Federico, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo tranquilo. La idea un poco de la charla era para que nos pongas un poco en tema, como se sabe habitualmente con todos los temas de los fenómenos astronómicos, de lo que será hoy la superluna de esta noche. Sí, vos sabés que estos días cualquiera que haya mirado para arriba se habrá dado cuenta de que la luna está muy brillante y muy grande. Por eso hoy se acerca a la Tierra como no lo va a hacer hasta el 2026. Por eso se la conoce hoy como la superluna, la única del año 2019. Bien, y bueno, la gente hoy va a poder acercarse como habitualmente ustedes invitan para poder apreciar este fenómeno con los telescopios, poder sacar fotos y demás y también explicar un poco de qué se trata. Sí, este año como todo evento que tratamos de hacerlo lo más público posible, porque estos eventos sirven para cualquier persona que tenga telescopio, larga vista, quiera sacar fotos, tenga dudas sobre cómo funciona un telescopio, qué comprar y demás. Bueno, estos eventos son para tratarse de este tipo de dudas, y además de compartir un momento tan agradable como siempre tenemos con toda la gente. Fede, esta superluna se puede ver en distintas partes, solamente en la parte de Argentina y lo que es el continente americano. ¿Quiénes pueden disfrutar de esto? Esta superluna se disfruta en todo el mundo desde noche. Hay una gran movida en todo el continente americano porque la luna entra en el punto más cercano a la Tierra a las 6 y 6 de la tarde. Nosotros acá en Argentina la vamos a ver a las 8 y cuarto cuando salga, realmente muy grande y muy brillante sobre el horizonte. A partir de ahí, bueno, comienza a alejarse gradualmente y es la última luna llena que va a estar en el punto más cercano a la Tierra hasta el 2026. Esto es lo que a veces recalcamos siempre cuando nos juntamos con el grupo de los eventos de gastronomía y en esta particularidad que son cosas que no suceden en el tiempo relativamente cercano a cualquiera, sino que cada vez tiene promedio entre 5 a 10 años de diferencia. Por eso hay que aprovecharlo. Por eso es algo que le echamos mucho la atención porque esta luna no la va a estar viendo hasta el 2026 en esta misma condición. Bien. Bueno, un 2019, como ya lo venimos hablando en alguna otra oportunidad, con muchos fenómenos, tuvimos hace un poco más de un mes el eclipse, que bueno, también pudimos disfrutarlo desde nuestro país, tenemos esta superluna. ¿Qué es lo que nos queda o qué es lo que se nos viene para los próximos meses en cuanto a eventos astronómicos de relevancia? Bueno, este año tiene muchísimos eventos astronómicos astronómicos que Bragado afortunadamente tiene la suerte de participar. Este año, bueno, arrancamos con el eclipse, ahora seguimos con esta superluna y ahora se viene el evento más importante de toda nuestra vida, que es el eclipse total de Sol. Esto va a ser el 2 de julio, un evento que estamos teniendo comunicaciones con distintos centros de astronomía del país para venir a Bragado y participar de este evento porque la ciudad de Bragado está dentro de las pocas ciudades de Chile y Argentina que tiene la totalidad del eclipse. Ni siquiera la capital federal lo va a tener. La franja de totalidad tiene un ancho de 100 kilómetros que va desde el norte de Chile hasta la bahía de San Borumbón, acá en Argentina, y el ancho más o menos estaría entre Pergamino y Bragado. Por ejemplo, el 25 de mayo lo va a ver por el parcial. Ajá. O sea que somos unos privilegiados. Sí, afortunadamente estamos dentro de ese privilegio que vamos a tener. Lo que sigue ese día va a ser algo extraordinario porque el eclipse va a comenzar aproximadamente después de las media de la tarde y se va a poner totalmente eclipsado en el Sol. No lo vamos a ver hasta el otro día cuando salga. Mirá vos. Va a ser un día en extremo corto porque justo ese día coincide con el punto más lejano de la Tierra en relación al Sol. Claro. Por eso va a ser tan lento. A diferencia del 3, 4 de enero que estamos en el punto más cercano al Sol y bueno, las cosas se suceden rápido. Pero bueno, en este punto va a ser extraordinario. Nos decías que ya se han contactado con gente o centros astronómicos de otro lado. Es decir, que Bragado puede llegar a recibir gente de distintas partes para presenciar exclusivamente ese fenómeno. Sí, de acá de Argentina están planeando venir desde Rosario, Mar del Plata y el observatorio de Buenos Aires está buscando alguna locación dentro de la provincia de Buenos Aires que tenga al menos un grupo de astronomía para seguir colaborando en este evento. Y hay que recordar algo que no es un dato menor. Nosotros vamos a ser los últimos de una generación que lo va a ver porque la Luna se sigue alejando de la Tierra y eso hace que los gluices totales de Sol sean cada vez menos. Por eso durante todo el año 2019 va a ser el único gluice total de Sol que va a haber en todo el mundo y tanto en Argentina como en Chile se están generando movimientos para atraer a turistas de todo el mundo. Esto hay un turismo internacional muy fuerte, no solamente de astronomía sino de personas particulares que van a esos lugares para filmar y sacar fotos de este evento tal cual como se vio en Estados Unidos en esa vuelta que atravesó todo el país. Bueno, se generó una movida muy grande y acá en Argentina y Chile se está generando también lo mismo. Fede, te agradezco como siempre la buena predisposición. Recordamos hoy a partir de las 20 van a estar en la plaza. Sí, hoy a partir de las 20 en la plaza Raúl Alfonsín y en la plaza del Cañón vamos a estar en el caos del Max y el Cañón. Cualquiera persona que quiera ir está estilizado, como toda actividad al aire libre. Bueno, si nos recordamos esta noche va a estar muy caluroso, repliente de balomosquitos, mate, sentarse, lo que quiera. Y ahí vamos a estar a partir de las 20. Muchas gracias, Fede. Un abrazo grande. Abrazo grande. Saludos. Federico Rodríguez del Grupo Choique hablando sobre esta superluna que a partir de las 20 horas se va a poder disfrutar a pleno y van a estar ellos, los integrantes del grupo, con los telescopios y todas las herramientas para poder hacer la observación a esta superluna de nieve, como se conoce superluna, porque se ve gigante, y no se va a dar un fenómeno de estas características hasta el 2026. Así que qué mejor que aprovecharlo y disfrutarlo a pleno somos, como dijo Fede, unos privilegiados en poder ser parte de todo esto.